¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de ayer en Los Ángeles fue la premiere de Frozen 2 y alguien que realmente sorprendió en la red carper fue la cantante Selena Gomez, que no solo se enfundó en un increíble look, sino que nos ha dejado el momento más tierno al llevarse con ella a su hermana Gracie. Por eso ya presentamos Selena Gomez protagoniza tierno momento al lado de su hermanita. Era una de las premieres más esperadas del año y no ha defraudado, hablamos del estreno mundial de Frozen 2, que se celebró la noche de este jueves en Los Ángeles. Y si ha habido alguien que le ha dado ese toque tierno y mágico de todo lo que tiene que ver con Disney ha sido Selena Gomez, que no solo se ha transformado en un auténtico personaje de Frozen con su look, sino que nos ha dejado el momento más tierno de la alfombra roja y de todo el evento al ir acompañada de su hermanita Gracie Elliot, convertida en su auténtica mini-me. Ambas fueron vestidas como si fueran unas auténticas princesas de Disney, con un vestido largo en tono blanco roto, de falde en base y manga de campana, con estampado de pequeñas flores azules y una capa a la que no le faltaban las plumas y unas lentejuelas. El look lo firma Kate Young y Marc Jacobs. Desde luego no podemos decir que no hayan cuidado hasta el más mínimo detalle, porque incluso se peinaron igual que las hermanas de dicha película, con las típicas trenzas sueltas sobre los hombros. Por su parte, su hermana Grace de 6 años también llevaba sus trenzas rubias pero por la espalda. Además, Selena se mostró muy orgullosa de su hermana pequeña y lo demostró en Instagram, con unas instantáneas y con las siguientes palabras, espero ser oficialmente la mejor hermana de todas. Ha sido el mejor día de su vida, la premiere de Frozen 2 fue increíble. Definitivamente podemos decir que Selena Gómez es una de las mejores hermanas del mundo, pero ¿tú qué opinas del tierno momento que pasaron Selena Gómez y su hermana en la premiere? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.